¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? ¿O es que crees que eres quien puede decidir cómo y cuándo? Escúchame, hace rato aquí todo cambió Ya no soy yo quien te espera Yo ya no juego a tu manera Pero es tu culpa cuando te quise lamentablemente Nunca me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Y es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me busques más Te hice chance conmigo, me trataste mal Pero que un enemigo Y yo sé que tú estás arrepentida Y yo sé que este rollo no hay salida Pero es tu culpa cuando te quise lamentablemente Nunca me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Y es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No sé quién esperas que conteste tu llamada Si es esa persona que algún día a ti te amaba Ya no Ese no soy yo Y ahora ves que no aguantas perder Conmigo te faltó mucho por recorrer Y aunque amor te quise tanto No soporto que me estés llamando Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? Pues que crees que eres quien puede decidir cómo y cuándo Escúchame, hace rato aquí todo cambió Ya no soy yo quien te espera Yo ya no juego a tu manera Y es que no eres tú Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo Y es que no eres tú Soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo ¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo Gracias por ver el mundo